Transe, un déjalo, contra cultura y rock. Gaby, hace rato estábamos hablando si éramos negros, como decir que éramos negros, si somos o no somos, que tanto somos negros. O sea, aquí está Don Ají Méndez, porque va a estar el encuentro de afromexicanidad en Temíxco, allá en Morelos, 25 años de historia. Y Don Ají, pues nos va a contar todo. ¿De qué se trata este encuentro, Don Ají? Que además está en Iztapas y Guatanejo, junto al mar. ¡Qué envidia, Don Ají! ¿Cómo estás, Don Ají? Hola, ¿qué tal? Pues, ¿qué creen? Estamos en el radar, y pues en este radar, bien animado con esta música de Juan Monerita, pues seguimos entusiasmadas. Pues bueno, les invitamos a este encuentro de pueblos negros, el número 25, a realizarse en Temíxco, Morelos. Es una actividad que organiza la Asociación México Negro AC y otras asociaciones y colectivas e instituciones que se han integrado para este gran proyecto. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de realizar esta actividad? Pues bueno, hace 25 años no sabíamos, cuando se referían a nosotras las personas negras, afro-mexicanas, afrodescendientes, pues era desde la parte histórica. Sin embargo, habemos personas que pues tenemos una cultura, una identidad propia, y que pues habíamos estado olvidadas completamente. Este movimiento nos ha permitido avanzar en varios puntos, como mencionaré, estar presentes en el Censo 2020. Somos más de dos millones y medio de personas que nos autoadcribimos como afro-mexicanas y afrodescendientes. También estamos reconocidos constitucionalmente en nuestra Constitución Política de México. Y bueno, hemos hecho una serie de actividades en este movimiento, que es un movimiento local y ahora es un movimiento nacional. 25 años de esto. Me imagino que el inicio fue difícil y no tenía este contexto. ¿Me podrías contar cómo fue ese contexto con el cual ustedes comenzaron? Porque seguramente no tenían el respaldo que ahora hay. Correcto. Pues este primer encuentro se hizo en la comunidad de El Ciruelo, Oaxaca, en marzo de 1997. Aún recuerdo, como si fuera hace algunos días, este movimiento, este ir y venir de organización, fue una cuestión local encabezada por el maestro Sergio Peña Losa Pérez. Y que aglutinó a personas tanto del estado de Guerrero como de Oaxaca, de la región costa de Guerrero y Oaxaca, para sentarnos a dialogar qué es lo que estaba pasando con nuestro presente, cuál era la situación que teníamos, y pues algunas alternativas para poder dar salida a algunas situaciones. Es sin mencionar que este proyecto también tuvo una guía que fue de presbítero Glyn Gelmon, y que nos orientó en cuanto a que era importante que nosotras, las personas afromexicanas, como ahora nos decimos, autoidentificamos, pues poder hacer y contextualizar qué estaba suscitándose en ese momento, pues para poder tener mejoras. Entonces, desde cuestiones de salud, desde cuestiones de salud, de vivienda, de educación, entre otros puntos, ¿no? Son 25 años donde hemos incidido de manera importante cómo que actualmente hay, existe una afrouniversidad, misma que la idea surgió del encuentro de pueblos negros. Entonces, este requerir, este exigir de que en los libros de primaria no aparecíamos como personas afromexicanas, actualmente estamos presentes porque dentro de estos encuentros, pues se realizó esta solicitud. Fueron muchos años, hicimos un colectivo, colectiva que se llama Afroeduca, y participamos en forma directa en el apartado que tiene que ver con las personas afromexicanas en los libros del primero a sexto año de primaria y del primero a tercer año de secundaria. Entonces, son aportes importantes hechas, obviamente, con un grupo de personas, activistas, hombres y mujeres, jóvenes y personas que ya hemos caminado durante estos más de 25 años de trabajo, casi 30 años de trabajo. Qué importante juntarse y además incidir en las políticas, ¿no, Gaby? Así es, lo platicábamos un poco antes de entrar al aire, querida don Ají, bienvenida, qué gusto poder escucharte. Estamos viendo atrás de ti también unas máscaras muy bonitas que son muy representativas justo de la costa de Oaxaca, de la costa chica de Oaxaca. Y estábamos coincidiendo justamente en la importancia, en el punto de la importancia que tiene la representatividad, la inclusión dentro del Programa Nacional de Desarrollo, la integración como ciudadanos. Antes era, hace 25 años parecía imposible poder acreditar una ciudadanía, derechos y decirlo además con dignidad. Entonces, me parece que todo su esfuerzo ha rendido muchos frutos y bueno, platícanos, por favor, dónde la gente puede tomar información, dónde se pueden vincular con ustedes, ir al lugar, participar y porque eso es fundamental, hacer, estar en el territorio, hacer identidad, como decíamos, hablar la lengua, bailar las danzas y continuar con esta transmisión cultural. Importante lo que has compartido, Gabi y compañero Hugo. Efectivamente, bueno, atrás ustedes observan una máscara de la danza de los diablos, pero es representativa de la costa de Guerrero y de Oaxaca y que de un pueblo a otro pueblo, incluso de un barrio a otro barrio, puede cambiar la figura, la forma de ejecutarse. Sin embargo, están nuestras hermanas y hermanos bascogos, los de Veracruz, en Baja California Norte, Baja California, en todo el territorio nacional. Este encuentro número 25 se va a realizar en Temixco, Morelos, en la ex hacienda, un lugar importante para histórico, es un lugar histórico, un lugar con mucha carga que representa para nuestras ancestras y ancestros, porque es un lugar donde pues será una hacienda, ¿no? Y hay que ver este contexto donde pues nuestras, las personas que trabajaron ahí pues estaban en condiciones infrahumanas, ¿verdad? Entonces, en ese espacio van a hacer, se van a realizar, hacemos una marcha por la visibilización, que es decir, hacemos un recorrido para mostrar y compartir que pues somos una, un grupo importante, que tenemos efectivamente una forma, una lengua, quizás no como en nuestros hermanos del país, pero sí tenemos una forma particular de comunicarnos, de expresarnos nuestros regionalismos, tenemos una cultura bien marcada, entre otros puntos, pero hablaré rápidamente del programa, habrá una conferencia que estará el compañero Elías Murillo, que él viene del foro permanente de los afrodescendientes de la ONU, hablará sobre las reparaciones como deuda histórica, eso es importante. El eje fundamental de estos encuentros son las mesas de trabajo y tenemos diez mesas de trabajo donde vamos a tener la referente al reconocimiento constitucional y representatividad política, que bien lo mencionaba nuestra compañera Gaby. Y el otro tema que tiene que ver con la visibilización estadística, que yo mencioné rápidamente, que pues antes no nos contabilizaban, bueno, ahora ya estamos pensando en el intercensal 2025 y ya trabajando para el 2030. El otro punto, la otra mesa que es sobre el diseño internacional, termina ahora en diciembre, ¿verdad? Diez años. ¿Cuál es esta evaluación? La mesa de educación y cultura, la mesa de migración, estos impactos y desafíos que se tienen sobre este tema de migración. Otro punto, otra mesa que estamos abordando es la mesa de discapacidad, género e interseccionalidad. Es importante también abordar estos espacios. Otro punto, otra mesa, los retos en la implementación de la reforma constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos, la mesa de mujeres y liderazgo, la mesa de juventudes afrodescendientes, y bueno, son las diez mesas que vamos a trabajar, que es el eje fundamental de este encuentro. Y que, pues, tenemos a la par talleres y de las mesas de trabajo, por supuesto que salen las conclusiones, y terminamos con la lectura de los resolutivos del veinticinco encuentro de pueblos negros. De verdad que son dos días de mucho trabajo. Solamente, como anécdota, quiero mencionarles que al inicio del primer encuentro fueron cinco días. No se imaginan la lectura de cinco días. Bueno, hoy son dos días, si ustedes se dan cuenta, muy importantes. Y de los talleres voy a mencionar rápidamente, tuvimos muchos solicitudes para los talleres, tuvimos que reagendar rápidamente. Va a haber un taller que se llama Cuentos Antirracistas y Antisexistas para el Trabajo con Infancias. Otro taller que se llama Memorias Portal del No Tiempo, Postales a Mis Recuerdos. Otro taller que se llama Del Corazón al Archivo Visual, Taller de Registros Mediáticos Antirracistas. ¿Por qué lo afro está en la música tradicional de las diversas regiones de México? Incluso hasta el rock, ¿verdad? Historia y Resistencia, Máscara de la Danza de los Diablos, Reflejos de la Prietura, Mr. Kongos, que se trata sobre los cabellos, las prensas, Pintura disidente comunitaria y espacios no convencionales, Ecosistema Cultural de la Danza de la Pluma. Es interesante cómo nos conectamos a conocer esta actividad. Ubuntu, que es Espiritualidades, Visitería Afro para Infancias, de Fuego y Tiempo, y Escri, Vivir. Son de los talleres que vamos a tener. Entonces, está amplio el programa, los talleres, de verdad, les invitamos. Tenemos la página oficial de Facebook México Negro AC. Están las colectivas ANCOM, NAPTUNDA, los compañeros de MISCO, los compañeros de TENDEMBE. Participan muchas instituciones, ELINA, amigos y amigas aliadas como ustedes que van a estar ahí, que de verdad me da muchísimo gusto. Van a estar nuestras hermanas de la radio afromexicana, Voces Afromexicanas. Se los vamos a presentar. Ellas están en ese proceso, están, pues, aprendiendo. No hay equipo, pero dicen, nosotras vamos a transmitir con nuestro teléfono. Bueno, de verdad que hay mucha emoción. Otras asociaciones, Afro Taniagua, Afromex, Comunidad Afro MX, Afrodescendencias, Colectivo Afro Michoacán, también ya tenemos Afro Colectivo Michoacán, pues, obviamente, otras instituciones como el INA, el INPI, el COPRED, pues, están ahí. De verdad que ha sido un esfuerzo de todas o todes, de colectivas, colectivos, asociaciones e instituciones aliadas y personas que se siguen sumando. Este proyecto es para que todos colaboremos y participemos y tengamos, pues, mejores, que nos vean, porque realmente todavía se suscitan situaciones de que denme su identificación, canten el himno nacional, de verdad su identificación es oficial y pasan situaciones que da mucha pena. En el encuentro que fue en Taniagua, que fue hace un año, las compañeras venían en el camión y las detuvieron porque pensaban que eran inmigrantes. Entonces, todo eso vamos a platicar, los que invitamos, gracias por este espacio, de verdad que estamos súper emocionadas y emocionadas. Ya vi que Donahí es replaticadora, así que mejor les conviene ir, les conviene ir. Muchísimas gracias, Donahí. México Negro, AC, síganla, ya saben, este fin de semana, allá en Temisco Modelos. Muchísimas gracias, Donahí. Escuchamos un poquito de La Cruel Amoral, es una banda de Coyolillo, Veracruz, otro pueblo afromexicano. Transseúnte es una producción de Subterráneos, con postproducción de Radio Común. Gracias. 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 Gracias.